...por detrás, que no cejaban su empeño, se ponía a trabajar, intentaba que las diferencias bajaran más, en ese momento eran ya de dos minutos. Sí, han empezado a subir tanto Vuestra como Varta con dos minutos, con respecto al grupo de favoritos, al pelotón principal, cuando en ese momento ha atacado también por detrás el compañero de Vuestra. Walter Poels, vaya vuelta, se está marcando Bacán Soleil. Ayer la Agutín, hoy Vuestra, Poels, o la Agutín otra vez que ha sido segundo. Yo quería comentar sobre todo eso, una nota destacada de la jornada de hoy ha sido la combatividad de Vácán Soleil, buscando la victoria de etapa, desde lejos, en el puerto, en la llegada. Es por equipo hoy, ¿no, Jesús? Sí, sin duda, por lo menos el que más espectáculo ha dado en la etapa de hoy ha sido Vácán Soleil, ya dio muy buen espectáculo durante la Vuelta a España. Este es el momento en el que Lío Vuestra abandona a Jan Barta, un Jan Barta que sería cazado por Walter Poels, aunque Walter Poels haría lo propio. Haría lo propio, dejaría también a Barta, y ahora más adelante, después de pasar por el Alto de Espuña. Ahí vemos cómo están coronando el Alto de Espuña, de nuevo Lío Vuestra, que recupera al mayor de la montaña. Sí, ya fue protagonista también en la fuga de la primera jornada, o sea que un premio excelente para él. Y ahora una imagen curiosa, porque Vuestra va a ser cazado por un Walter Poels que venía encendido, y bueno, ha sido cazarlo, ahí ven como mira atrás, le está esperando, sabe que viene su compañero, y le hace unos 200 metros muy buenos para que Walter Poels abra hueco después. Sí, en este caso, como Vuestra llevaba escapado desde la salida, y ahí va más castigado por los kilómetros en fuga, pues ha hecho, pues hay 500, posiblemente 500 metros, 800 metros, en su compañía de su compañero Poels, tirando de él, y ya cuando él no ha podido más, habrá dejado, y vemos cómo lo está esperando a su compañero Poels, a 5 kilómetros de coronar el Alto. Ahí están los dos juntos, Vuestra tirando de Poels, los dos holandeses, los dos del equipo Bacán Soler, que se está saliendo, y este es el momento exacto en el que Poels abandona a Vuestra, buen trabajo el de Lío de Vuestra, y por detrás empiezan los movimientos en el grupo de los favoritos, porque va a atacar Peter Wenning, el segunda espada, digamos, de Rabobán. Sí, Peter, la edición del año pasado de la Vuelta a Murcia, y conocedor también del Alto Quedado del Mejo, lo ha probado en los kilómetros finales. Walter Poels, aquí está el momento en el que, el momento del día, Armstrong sufriendo, lo ha dicho en su Twitter, ¿qué ha dicho, Ana? Ha dicho que ha sufrido como un perro, literalmente. Ha llegado a perder entre 15 o 20 segundos, ha sufrido mucho, se ha retorcido, su equipo no lo ha esperado, porque saben que quieren jugar la baza de Cloden y de Zubelia, por si acaso, Armstrong perdiera tiempo, que no ha sido así, porque al final ha salido a regularse, cosas de los años, cosas de la veteranía, y ha contactado en el inicio del descenso de ese collado Bermejo. Como decimos, Peter Wenning, que ha atacado, Peter Wenning, que ha pasado a escasos metros de Vouter Poels, dos holandeses pasando por la cima, Marco Pantani, ahí lo tienen, Vouter Poels primero, vamos a ver cómo la cámara retrocede un poquito, que va a venir a apenas dos segunditos, Peter Wenning. Sí, luego Peter Wenning, en la bajada del collado Bermejo, como ya lo conoce de otras ediciones de la Vuelta a Murcia, ha conseguido despegarse del holandés de Bacan Soleil, y a empezar, y llegar a la zona de Totana en solitario. Ha pasado con buena diferencia respecto al resto de fugados, y por detrás se ha formado un grupo de cuatro, con Vouter Poels, con Stefan Denif, de Cervelo, con Josep Jufré, de Astana, y con Rob Ruig, también de Bacan Soleil. Es decir, se han juntado los cinco a la altura de Totana, iban dos Bacan Soleil, de nuevo el equipo de Michel Cornelis, luchando y dándolo todo, pero por detrás se ha organizado Team Sky, que ha estado fabuloso, ha quemado a Chris Fromm, ha quemado a Lars, Peter Nordhau, a Noruega, que ha estado bien, y a Morris por Sony, de nuevo. La verdad es que el Sky ha hecho una labor otra vez encomiable para su líder Bradley Wiggins, dejándole en bandeja que mañana pueda intentar atacar el liderato. ¿Qué ha dicho Wiggins? ¿Lo puedo decir? Lo puedes decir. Ha dicho que su equipo ha estado fucking brilliant, es decir, jodidamente brillante. En el momento del sprint, Luke Roberts, superando por escasos centímetros a Sergei Lagutin, alufeco de Bacan Soleil. O sea, primero Luke Roberts y segundo... Rabón, Rob Hinnrich y Thomas Roreger. La general de montaña queda de la siguiente manera, que vamos a ver, Andrés. Copada por Bacan Soleil, primero Liu Webestra, segundo su compañero y compatriota Pouter Poyles, tercero el austriaco Stefan Deniz, cuarto Sergei Lagutin y quinto Jan Bartha. ¡Gracias! ¡Gracias!